señoras y señores señoritas caramelos y bolitas estamos jugando nuevamente clash royal y estamos empezando una nueva semana el día de entrenamiento número 2 ayer no viene a jugar y que tenemos nada 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 bueno para jugar acaso esto de acá que es atraco que viene de otro gameplay no y bueno duquesa de hada de dagas vamos a sacar nuestro este show de duquesa de dagas con un compañero dos contra dos partidas rápida porque esto lo hago para divertirme recuerden que si estás viendo este gameplay en un lugar que no es youtube pues en youtube vas a encontrar el gameplay completo en el canal y te vas a divertir qué es esto es el alfil qué chido chido liro chido liro 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 a dar a mi compañero es el tipo a dar a girl y chas contra juan majo en youtube y lipo venga lipo liposucción tú puedes que pez lipo vas a defender eso que vas a quedar viendo nada sirvió en serio esqueletitos guilipo nomás se queda viendo lo único que sabe es tirar es es esa señora bueno por lo menos estamos haciendo algo de daño a la torre no vamos tan mal no vamos tan mal Sy security y están vidas sin pistas gi no ni sono Vamos a perder esta partida Ya la estamos perdiendo de hecho Perdimos, ni modo Lipo Te pasaste de sonso la verdad de Lipo Por tu culpa perdimos Seamos honestos Yo tiré todas las cartas que eran así como para ganar Y a ti te valió 8 de todos Y empezaste a tirar cartas a lo tonto Y así no se puede jugar No le estás echando ganas Hoy acabo de escoger a Larry por encima de Me da caballero Y luego les acabo de dar El cañón volador O sea, toda la ventaja del mundo Para Kunzer Uy Y estoy jugando uno contra uno, o sea que ya perdí Pero bueno No importa porque Esto lo hago Para divertirme No manches Hold up Hold up Hold up Hold up ¿Por qué estoy haciendo algo de daño? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No manches, esos murciélagos duran demasiado. Bueno, perdí y le di todo para ganar. La realidad es que es eso lo que pasó. Bueno, ahora sí, dos contra dos, como habíamos quedado. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues vamos a ver si nuestro estimado Mr. Dean la armagedonea. Neta, Mr. Dean tiraste atrás de mí. ¡Ahí! 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 Ese Mr. Dean no sabemos a qué está jugando. No sabemos a quién le va o qué. ¡Ahí! 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 Bueno, gracias a ese veneno, esto no pasó a mayores. Es mi veneno que yo puse solititite. ¡Vámonos! Eso, muy bien. Hasta que estamos jugando bien Mr. Dean. ¡Ganaremos! 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 Y eso, con eso ganamos ya. ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Ya se salió Mr. Dean! Sí, el armó, ¡y se salió! Bueno, tenemos todavía que ganar esto. partida rápida porque con tus amigos no juegas son muy maletones vamos a ver si ganamos o perdemos con Sleepix ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a sacar estas pequeñas batallas y ganaremos y ganaremos Perderemos, perderemos, ya perdimos No puede ser, creo que no gané ni una batalla ahorita Por eso ya no quiero jugar Car Royale, porque está de flojera Jugar Ganar No ganamos No nada Nuestro Mancio 7 7 U7 No nos está ayudando a ganar Órale, le sacamos una torre con un buen ataque Órale, le sacamos una torre con un buen ataque No se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer estos barbarizos para que se extorben No Chin Ya tenemos un contraataque Chin Toledo No, llega Llego Chin Bueno, ni modo Así es esto Pero bueno, yo ya completé mis Fichas Y ya me puedo ir Feliz y contento Nos veremos entonces mañana para el siguiente gameplay A las 8pm, coinciden mucho que estén muy bien por este mar Para que me inviten